hola amigos bienvenido a tu canal luisi191 hoy te hago un nuevo vídeo de cómo pasar carro amigo hoy le pasaré esta moto a mi amigo phillips que es la opresor la primera que salió la opresor número uno se la vamos a pasar ok bien para empezar mi amigo que va a recibir la moto tiene que tener una paso lafagio como ésta tiene que tener una paso lafagio de ésta para conseguir esa moto vienes aquí el celular va a internet va a super super alto san andrea lista de filtros motocicleta baja para abajo y le da a ésta que dice el príncipe phagio cuenta cinco mil cuando le des le das a comprar le cambia el color porque las compras y aquí te va a pedir donde la va a guardar aquí la guardarán en el centro de operaciones móviles ok la guarda como yo lo hice solamente tiene que esperar a que el mensaje te llegue de que tú de que tu vehículo ha sido entregado ok ya para tu vehículo con el mensaje de que tu vehículo ha sido entregado solamente tiene que montarte en el camión y sacarlo ok bien una vez una vez que ha llegado la moto vas aquí a menú interacción le das a carrera improvisada la basa me dice el destino y le da flechita derecha luego sube arriba le dice invitar a todos y ahí tu amigo tiene que unirse le llegará una aleja el teléfono y tu amigo tiene que unirse cuando tu amigo se una te va a aparecer abajo le dice empezar se te va a poner disponible le das a empezar porque cuando empieces te monta en la pasola tu amigo tiene que salirse de la actividad aquí cuando te monta tu amigo tiene que salirse cuando tu amigo se salga tiene que acercarse al camión le va a aparecer la flechita derecha tiene que darle la flechita derecha ok yo me voy a pie ya cuando yo me a pie tu amigo tiene que volver y yo me montaré en la pasola ya una vez yo me monte la pasola al amigo que se le va a pasar el carro tiene que ir a la entrada del garaje del casino no tiene que tener y penjado solamente va al garaje del casino una vez tu amigo estés en el garaje ahí tu amigo hace nosotros por el procedimiento que eso le estaré explicando en la próxima parte del vídeo que será en este nuevo vídeo pero la próxima parte yo haciéndolo ok aquí le traigo la segunda parte donde yo hago la parte del amigo que ahora yo soy el amigo ahora ahora yo soy el amigo a quien le van a pasar la moto que a eso el amigo que le van a pasar la moto ahora ahí la tiene y él me la va a pasar a mí ok ok lo primero que tienen que hacer como le dije ir a internet super auto san andrea lista de filtro motocicleta y buscan fagio lo que ver aquí príncipe fallo la compran y la meten en el camión una vez ya le llegue el mensaje de que su vehículo ha sido entregado se suben al camión o también lo pueden hacer con un vehículo de la calle toman un vehículo de la calle lo suben al camión y lo bajan y ya listo le funciona igual pero como yo tengo dinero yo lo voy a hacer con un con la moto que me entro saco la moto que está dentro de mi camión me subo acelerar ok una vez ya yo estoy aquí mi amigo se va a meter a carrera improvisada como vieron ya mi amigo me mandó el mensaje mi amigo se metió a carrera improvisada ahora yo le doy al teléfono le doy a lista de actividades y le doy a aceptar ahora mi amigo lo va a empezar espero que termine los minutos aunque una vez que ponga el signo de go yo lo que tengo que hacer es entrar a mi teléfono actividades y le voy a cancelar la actividad ok para que me salga el punto azul que está allá una vez que el punto azul me salga me acerco cuando me acerque arriba a la izquierda me va a aparecer flechita derecha ok le doy flechita derecha aquí mi amigo se va a apiar como vieron ya mi amigo se apió ahora mi amigo se vuelve a montar ok ahora nos vamos a la puerta que está allá le damos a entrar y aquí le damos estacionamiento que no le den al garaje de penthouse porque no es necesario estacionamiento solamente tiene que dar al estacionamiento que no importa que no tenga el penthouse funciona de otra manera ok una vez ya estén aquí en esta alerta le dan x una vez le den x luego le dan botón ps cuando lo traiga aquí a esta pantalla lo ven que lo van a mover como ven no se puede mover porque yo estoy frisado si le pasa esto que está frisado pues bien ahí significa que el truco va bien ok ahí se aguantan de 45 segundos a un minuto ok mínimo 45 segundos máximo un minuto ok aquí esperamos una vez ya pasen los 45 mil segundos o llega el minuto le dicen a su amigo que se apete la moto y aquí ustedes van a entrar aquí se va a ver que ustedes van a entrar al garaje y se le va a quedar la pantalla totalmente en negro se le llamamos negro infinito que totalmente negro ya cuando se le quede así lo que tienen que ir es y buscar un amigo que dejamos botón ps una vez estén aquí se van a la comunidad con una persona que tenga una gente online aunque aquí le va a aparecer esa alerta no le den ganada aunque aquí solamente le van a dar doble botón ps hasta que le salga esta alerta que dice la actividad o sesión a la que intenta unir te tiene un modo de tutorial diferente esa es la alerta que estábamos esperando aquí solamente le tienen que dar a círculo para cancelar le dan círculo y cancela una vez le den círculo le va a aparecer la pantalla así en negro con el mapa donde le aparezca esa pantalla en negro con el mapa lo que tienen que hacer es darle opción gta online pack inicio de negocio criminales entran vuelven y salen que le dan para atrás para atrás para atrás y aquí dan triángulo ok una vez le den triángulo esto es lo que va a pasar ok una vez yo esté aquí ya mi amigo ya mi amigo tiene que retirarse de la actividad que él había elegido aquí le preguntan al amigo ya te retiraste la actividad si tu amigo le contesta así pues su amigo tiene que acercarse al camión de ustedes aunque como pueden ver ya mi amigo se retiró de la actividad ahora yo me puedo pegar al camión no se pueden no pueden ir el camión con su amigo teniendo la actividad porque si su amigo tiene la actividad no le va a salir esto no le va a salir el mensaje no le va a salir el mensaje que dice entrar solo o entrar con un amigo de escribo si su amigo está en actividad no le va a presentar el mensaje va a entrar directamente el camión inmediatamente se va a dañar el link su que su amigo tiene que salir de la actividad ok una vez le ha salido este mensaje lo aceptan le dan a la equis y se le va a poner la pantalla negra infinito otra vez cuando le pase esto que se ponga negra infinita otra vez dejamos el botón ps presionado buscamos un amigo que tenga la puntería diferente ok obteniendo detalles de la sesión online ok cuando me salga la alerta la primera alerta tengo que darle doble botón ps que es el botón que está entre medio de las dos palanquitas ok doble botón y cuando me salga esta alerta que dice la actividad o la sesión a la arquitecta unidad tiene un modo de puntería diferente aquí le damos círculo ok le damos círculo ok ya que me traiga así como pueden ver estoy invisible aquí le da hasta ponerse en primera persona como ven cuando pongan primera persona se suben a la moto inmediatamente suben a la moto van a aparecer en su centro de operación listo como pueden ver ahí tengo la moto ya pasada a mi cuenta ok como pueden ver aquí mi amigo y yo tenemos la misma moto ya mi amigo no la tenía y si como pueden ver tenemos la moto con el mismo color y todo que ahí están pues no será todo espero le den like se suscriban le den a la campanita para que le sigan llegando más vídeos como éste y ya ustedes saben chicos gracias y bye